Durante la pandemia de COVID-19, los casos de diagnóstico de VIH o virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA entre heterosexuales son ahora más altos que entre los hombres homosexuales o bisexuales en Inglaterra. Esto se ocurre por primera vez en décadas, según cifras de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Según este organismo, en el año 2020, el 49% de los nuevos diagnósticos del VIH fueron en heterosexuales en comparación con el 45% en hombres homosexuales o bisexuales. Como resultado del confinamiento y las restricciones de COVID, hubo una caída del 33% en las pruebas de VIH en los servicios de salud sexual entre heterosexuales, en comparación con una disminución del 7% entre los hombres homosexuales o bisexuales. Se descubrió que en este caso los heterosexuales tienen más probabilidades de recibir un diagnóstico tardío, lo que significa que el daño a su sistema inmunológico ya ha comenzado. El 51% de las mujeres y el 55% de los hombres heterosexuales, además del 66% de los mayores de 65 años diagnosticados con VIH en el año 2020, lo fueron en una etapa tardía. Esto se compara con el 29% de los hombres homosexuales y bisexuales. En este sentido, se agrega que las personas homosexuales y bisexuales aún se ven más afectados por el VIH en relación con el tamaño de la población, pero la intervención dirigida a este grupo ha dado lugar a una de las grandes historias de éxito de la pandemia. La primera caída en la historia de nuevos diagnósticos de VIH entre personas homosexuales se produjo en el año 2014 y ha continuado todos los años desde entonces, con una caída del 70% hasta el año 2020. Se asegura que parte de este éxito en la caída de los diagnósticos tiene que ver con el resultado de la creciente disponibilidad de la píldora PrEP para la prevención del VIH, las pruebas rutinarias de este virus y el inicio rápido del tratamiento, lo que significa que las personas diagnosticadas son suprimidas viralmente más rápidamente y no pueden transmitir el VIH. En este sentido, la Organización Benéfica de Salud Sexual, Terrence Higgins Trust, pidió a más heterosexuales que se hicieran la prueba y dijo que aproximadamente el 5% de las personas que viven con VIH en el Reino Unido no saben que lo tienen.